Hola, hola petardos, soy Brody y yo Aria Y bienvenidos al primer enfrentamiento entre Pokémon Sol y Pokémon Luna, es decir, entre Aria y yo ¿Vale? Ya sabéis que cada vez que superemos una de las pruebas de los capitanes Nos enfrentaremos entre ella y yo, que viene a ser como superar gimnasios de Alola Que aunque no es este término gimnasia como tal, ¿vale? E iremos haciendo progresivamente estos combates, ¿de acuerdo? Cada vez que superemos lo que viene siendo cada prueba Nos enfrentaremos, en este caso hago yo de Hoss Eso quiere decir que vais a estar viendo desde mi perspectiva Recordad que como solo tenemos una capturadora europea De 3DS europea, pues digamos que solo podemos, digamos, enfrentarnos de esta manera ¿De acuerdo? Recuerda que los dos juegos los estamos jugando ahora en juego en físico Y los dos son PAL, por lo tanto, tiene que ser jugado con consola europea ¿Vale? Para que en el próximo combate iremos alternando y hará Aria de Hoss y demás Y diréis, bueno, pero es que Aria tiene ventaja porque estará viendo aquí arriba, ¿de acuerdo? Todos los ataques que estarás haciendo tú Brody y esas cosas No es así, ¿vale? El típico truco de estar grabando, poner, abrir una ventanita de Google ¿De acuerdo? Cerrarlo a lo justito para que esté tapando la pantalla de abajo Y lo tenemos puesto así Así que Aria no va a ver en ningún momento, digamos, qué Pokémon, o sea, voy a intercambiar O qué objetos voy a utilizar O qué ataques voy a utilizar Y además cuando juguemos vamos a estar así Para que no nos veamos el uno al otro Porque a Brody yo creo que en la intentona de antes se le ha ido un poquito la vista Sí, porque no lo hemos dicho, ¿de acuerdo? Pero esta es la segunda intentona que intentamos grabar esto Nos ha fallado la conexión, había un error, no sabemos por qué Estaba la cosa más o menos nivelada Aunque iba yo perdiendo un poquito Pero... Podrías haberme ganado en el siguiente turno perfectamente No, 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 créeme que no, créeme que no ¿De acuerdo? No hemos hecho ningún cambio No... Aria ha cometido algunas Aria cagadas Yo también he cometido algunas Aria, eh, Brody cagadas ¿De acuerdo? Y ahora seguís viendo Bueno, ahora cómo nos conectamos entre nosotros Existe una panera Que si damos aquí a conexión rápida Y mantenemos Pues mediante... Imagino que conexión local de Bluetooth o lo que sea Podemos conectarnos simplemente manteniendo lo que viene siendo la conexión ¿Vale? Hemos encontrado Aria ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver si podemos combatir con ella Vale, esta vez hago yo de host Así que vamos a darle combatir dual Y vamos a darle a ver si que Aria acepte Aria, ¿quieres hacer un combatir dual conmigo? Sí Sí, sí, sí quiero Sí ¿Eso es por posición de combate de matrimonio? No No Es un combate solo Vale Bueno, que sí, que quiero Pero es que esto va muy lento ¿Vale? Sí, sí, sí Recordad que puede ir un pelín más lento si tenéis old 3DS Yo tengo new, ¿de acuerdo? La que aceleró es con new Pero la suya es old Y por cierto, si habéis medio invisibles porque es verde Básicamente Según como le dé el sol O sea, según como le dé el foco La luz se ve el verde Pero muy malamente, ¿sabes? Es completamente Ahora mismo está con el fondo de sol Bueno, vamos a hacer combate individual ¿De acuerdo? Con reglas normales Y digamos Ahora Aria debería aceptar Idénticos Idénticos Vale El equipo Voy poniendo de acuerdo Básicamente sabe Aria cuál es Yo voy a dejar el mismo equipo Que también había usado antes Para que sea todo lo más igual que antes posible Hay que decir que ella se ha sorprendido Porque yo tengo a Moose Lange Que es la antevolución de Snorlax Que la habéis podido ver en un episodio anterior En el cual yo cojo mi ante regalo misterioso Lo recibo Aria no lo ha hecho No También tengo que decirlo que a Moose Lange No llega a utilizarlo en combate ¿De acuerdo? En ese combate no llega a utilizarlo Bien, brody Eso es muy poco arriesgado Realmente No, arriesgado no, vale No llega a utilizarlo Y básicamente Andábamos un poquito tocados Vale O sea Aria me la ha liado bastante Pero luego yo también se le ha liado Sí Con ciertos mordiscos Me la has liado mucho Los dichosos mordiscos La madre que los echó Y tú las ondas trueno Hijo mío Bueno Pues venga Vamos allá De acuerdo Vamos a participar Ok Ahí está Ta 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 Y ta 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 Venga va Pues ya No me ya está preparado No me ya está preparado Así que Aria Elige tu forma de empezar El problema de ahora Es que Sé como ha empezado Aria Ella sabe como he empezado yo Y ahora estamos en plan Saco lo mismo Lo saco de manera diferente Como narices lo hago Brody probablemente Va a sacarlo de manera diferente Yo lo voy a sacar igual Con lo cual Brody ahora va a tener Ventajas sobre mí ¿Qué os apostáis? ¿O no? ¿O no? ¿O sí? A ver A lo mejor yo lo saco diferente Bueno Aria me desafía Por Dios Vamos allá Aria saca Magnemite Oh súper diferente Es que Magnemite Es el primero que he sacado yo Y él lógicamente Saca también Otro Magnemite Bien Así que pelea de besubos Estupendo Tengo que decir Que saqué a la evolución De Pikibak De acuerdo Y eso me Y eso le hizo perder Un turno de combate Ahora ya no Ha contado con que yo Iba a ser legal E iba a sacar Mi Magnemite Igual que lo he sacado Al principio La primera batalla Y claro Pues ahora Ya andamos con Alegando Suciedades Por mi parte Madre mía Es que es muy sucio Mirad como intenta Justificar El hecho Es que es muy sucio De que vaya a recibir Un huevazo en la cabeza Mira está justificando De una manera tremenda ¿Sabes? Madre mía Es que es sucio Es sucio ¿Cómo se te ocurre Hacerme onda Trono? Si no afecta Magnemite Dios Voy a llevar Un huevazo en la cabeza Es que voy a llevar Un huevazo en la cabeza Y encima Este Petardo Me va a hacer Hacer un episodio entero De huevazo en la cabeza O sea Cuando Son ahora mismo Las once menos cuarto De la noche Que estamos grabando Lo que tardamos en grabar Empieza muy pronto en llorar Empieza prontísimo en llorar 20 minutos Ponle Más o menos Un cuarto de hora 20 minutos Y luego después Tendré que grabar Hasta las once y media Y luego Lucharme Y lavarme la cabeza Y acostarme a las doce y media O así de la noche Con el pelo mojado Me voy a constipar Brody Va a ser por tu culpa Mira mira Ya andamos con amenaza ¿Sabes? Ya andamos con amenaza Va a ser por tu culpa Brody Va a ser por tu culpa Ya bueno A lo mejor No te digo Venga Arya Vamos ¿Qué vas a hacer? ¿Qué llevas aquí un buen rato llorando? ¿Has visto? Es que se ha puesto a llorarte De una manera tremenda Pero tremenda En fin Arya ¿Qué haces? ¿Qué me sugieres? ¿Qué vas a hacer? Guapetona Venga Es que se va a adelantar A todos mis puñeteros movimientos Ya empiezo perdiendo Desde el principio del combate Venga Arya Vamos Tú puedes Bueno Ella sabe mis armas secretas Mi arma secreta Ya la he utilizado Que me ha sido un poco productiva Sinceramente Tienes de habilidad imán ¿Te lo estás diciendo en serio? ¿Qué habilidad imán? Me cago en todo Brody ¿Qué? Tienes de habilidad imán ¿Por qué dices eso? Tienes de habilidad imán ¿Por qué dices eso? Ah ¿Por qué no has podido huir Intercambiar un Pokémon? Vaya por Dios ¿Quién ha podido intercambiar su Pokémon Porque tengo la habilidad imán? Vaya por Dios Que su mano imán Va a morir Mira, mira, mira como llora Mira como está llorando Arya Me está mirando con una cara de odio infinito Hombre, claro que te miro con cara de odio infinito Porque estás aprovechándote de la situación Te estás aprovechando del hecho De que se nos ha cortado la conexión antes Y no me has dejado ni coger vallas Ni poner objetos Y encima te aprovechas De que sabes que voy a dejar el equipo tal cual Sí, tal y como estaba Tendrías que haberlos puesto Tú también tal y cual tenías a los Pokémon Al principio, no te digo No, no, no El equipo inicia No, no, no No, no Y las cosas tal y como estaban Según te conviene Según te conviene Mira como está llorando Mira como está llorando Porque va a perder a su Mande Mike Que es uno de sus pilares base De su equipo Básicamente Vale, o sea Está así por eso Venga, vamos allá Mira, como luego consiga ganar Te voy a esclazar el huevo en la cabeza Con un gusto Que se va a manchar toda la habitación Madre mía Vale Hasta Insisto Sois testigos de sus amenazas No, amenazas no O sea No te estoy amenazando Te estoy constatando un hecho Ya, ya, ya Amenazas Vamos allá Oh Mande Mike Ha caído Derrotando Mande Mike Pobrecito Pobrecito Mande Mike Vamos Ahora que me envías Me enviarás a Grimmel seguramente Es lo que tienes Supongo No, o a Growlithe Seguramente a Growlithe Me enviarás Así que nada Vamos a ver Que hace Aria Con su Growlithe O su Grimmel Uno de dos Ya está diciendo Mi carro de leche ¿Por qué me adivinas? Sabía que me ibas a mirar a la mañana Lo sabía A mi Growlithe O a mi Grimmel Sabes O sea Cuidado Ojo al dato Lo sabía ¿Sabes por qué? Psicología inversa Ya Oh Impresionar Me afecta mucho Bueno Como veis Tengo Lo que vienen siendo Vallas aranjas La cuerda de equipadas Las cuatro que me habían dado Pues las utilizo Las utilizo Y claro Brody Quiero pegarte ahora mismo O sea Tú esta noche Duermes en el sofá Mirar Qué amenazas Me está dando Esta noche Duermes en el sofá Brody Vamos allá Si es que la estoy trolleando La estoy trolleando Pero de una manera Venga Oh Impresiona bien Oh Me ha impresionado Sí pues oye A base de impresionar Es poco a poco Pero Te estoy acabando con Claro, claro, claro Tu maravilloso José Miguel Claro, claro Y ya te has tampado La La bayaranja Bueno Me daré por satisfecho Que no se puede mover Me daré por satisfecho Si este Manemite Es capaz de cargarse A dos Pokémon tuyos Madre mía Vamos allá Vamos allá Vamos allá Y además Esto es clave ¿Eh? ¿Moral? Esto es clave Muchísimo Estás tocando la moral Pero muchísimo Brody Muchísimo Vamos Sacas ahí Muchísimo No, no Y vamos a tener discusión Después de grabar esto Vamos a tener discusión Como me toque grabar Hasta las tantas Con un huevo en la cabeza Y me toque lavarme el pelo A las doce de la noche Vas a Vamos a tener la buena Madre mía Ya podía haberle paralizado Ya podía haberle paralizado Obviamente Va a ser asco Si me lo revienta Toma Eso sí Me ha parecido curioso Toma, fastidiate Hombre ya Me ha parecido curioso Lo de imán De que no hayas podido Se haya quedando Debe ser que eso Funciona con los de metal En fin Que vamos allá ¿No? Yo creo que va siendo hora Así que ¿Qué podemos hacer ahora Para fastidiar a Arya? Vamos a sacar Pues este ¿Vale? Vamos a sacar este Por cierto No sé si os habréis dado cuenta Pero el tema es que La Arya cagada Que he cometido yo Antes Sí Básicamente ha sido Que no le he puesto objetos A mis Pokémon Porque no pensaba Que se pudieran poner Básicamente Entonces Brody Ha venido con un montón De objetos Incluida una Norma cristal De estos Norma tal Para ponerle a su Miao Con su Miao Equipado con un norma tal Y a mí Pues me deja Sin poner objetos Y además Él Insiste en cambiar A sus Pokémon Al principio del combate Que Pero no No Hay que seguir las normas Exactamente igual No me ha dejado poner objetos Pero él Luego ha cambiado A sus Pokémon Que para ser justos Tendrías que haber puesto El mismo orden Madre mía Que lloros No Lloros no Lloros no Brody Lloros Pero ¿Habéis visto? Que no ha parado De mirarme con cara a la asesina O sea Todo lo que viene siendo El episodio Con amenazas Todo el rato Y demás Madre mía No Es que no me está pareciendo justo El combate O sea Es que no me está pareciendo justo En absoluto ¿Sabes? Porque ahora coge Me lo duerme Vale Pues Venga Vale Ahí está Maldición Vale Estupendo Ahí está Bueno Y eso de rastreo ¿Qué es? Vale Me has identificado Pero está maldito el tuyo Venga Vamos allá Esa maldición Va a hacer mucho daño Esa maldición Va a hacer mucho daño Aria Vamos allá Bueno Voy a ir pensando En qué Pokémon Voy a coger Para la siguiente Voy a escoger La opción Más kamikaze De todas Para acabar con este sufrimiento Cuanto antes ¿Vale? O sea Vale, vale La opción más kamikaze De todas Creo que esa la voy a coger Bueno Pues veo que tu Growlithe Te ha caído en combate Aria O sea Tengo a este caído en combate El Magnemite caído en combate El otro dormido O sea Madre mía En serio Brody Tengo unas ganas ahora mismo De darte un torcato Que no te puedes hacer idea No, 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 no Es que no O sea No admito No admito la derrota No la admito Ya, ya, ya No admito Sigue llorando Sigue llorando Sigue llorando con la cabeza Hombre, a ver ¿Cuál es la opción más? No sé Tú verás Venga Vamos Aria ¿Cuál es la opción más Que vaya peor? Esta probablemente Es la que le vaya peor Así que para que me lo mates Cuanto antes Y ya está Vale Hombre, un Jungos Venga Con mi Jungos Voy a hacer La cosa más estúpida Que pueda hacer Un malicioso Un malicioso probablemente Y que me lo mates Ya de una vez Ah, mira Pues me han matado Me han matado Oh, vaya Claro, me has hecho Un ataque de persecución Que eres tipo siniestro Puede ser Sí Vale Pues venga Vamos a ver Que sacamos ahora Para este Jungos Mmm Vale Pues venga Vamos a sacar a The Legend Ahí está De acuerdo Hubiera venido de lujo Ahora mismo Tener a Magnemite Que era lo que había hecho En principio ¿Sabéis? Pero como aquí Mi amigo El El que va de guay El que va de Fíjate Mirar como llora Que honesto soy Dale hombre Ya atacar Deja llorar El que va de honesto El que va de honesto Bueno pues el honesto este Eh Sí, sí El honesto este Decía que Mirar que lloros Que lloros Está haciendo Por Dios El honesto este decía Que Sí, sí, sí Que todo muy bien Sabes Que Vamos Aria Que no cambiamos los Pokémon Ni nada de nada Es que no intercambia los Pokémon Lo único intercambiado Es el En el lugar En el cual van a salir los Pokémon Ya Pero es que Es lo único que he hecho Has perdido Tú Al principio De la otra ronda Que hemos hecho Has perdido Un turno Y eso ha sido determinante Para que yo fuera ganando Ajá Mucha trampa Vamos allá A ver Echo God Ahí está Usas pistola agua Aún así Tengo que reconocer Que tienes un equipo Muy variado Eh Aria Vale Y aún así Me lo vas a matar A todos Venga vamos allá Es que no lo veo justo Porque creo que mi equipo Está mucho más preparado Que el tuyo Y es mejor Que el tuyo Y es que Bien usado Sin que hicieras trampas Podría haberte ganado Pero que trampas he hecho Sin tus trampas Podría haberte ganado Perfectamente Pero que trampas he hecho Porque de hecho Es que antes Te estaba ganando Pero claro Has cogido y has dicho Oh voy a cambiar A los Pokémon de sitio Aprovechando que ya sé O sea me estás diciendo Que yo he provocado El error Pues mira Me haces que pensar ¿Eh? ¿Pero cómo lo provoca? Porque ibas perdiendo Claro Claro Porque ibas perdiendo Sí, sí Me da que pensar Sí, sí Aria Mira como llora Me da que pensar Sí, sí Me da que pensarlo Me da que pensarlo Madre mía Venga va No pienso grabar Hasta las tantas Y lavarme el pelo A las tantas Por tener un huevo Esclafado en la cabeza O sea Me niego Me niego Vamos allá De legend Me niego Ese Echobot Chetado de la vida Me niego Por haberlo utilizado Tantas veces Que se note ahí Vamos Vamos allá Ojalá mueras lentamente No, rápidamente Pero envenenado Con mucho dolor O sea El de legend O sea Ojalá mueras Con mucho dolor Vamos allá Vamos allá Ese Echobot Que va a hacer de las suyas Y se lo va a reventar Vale Ahora mismo Echobot Es un destrozabundo Ahora mismo Echobot Es un destrozabundo Madre mía Bueno Esto huele a tragedia Esto huele Esto huele A que Brody va a dormir En el sillón esta noche No, no, no Para nada Sí, sí, sí O sea Como yo me tenga que lavar El pelo esta noche A las doce de la noche Tú Duermes en el sillón ¿Quieres coger un Pokémon Y dejar llorar Tu duermes en el sillón ¿Qué Pokémon voy a coger? Si solo me quedan dos ¿Qué me estás container? Hombre Mirad como llora Es que está Está tocando Tu mosca Estoy moscadísima Porque es que Es que me has hecho Toda la trampa Es que me has hecho Toda la trampa Al cambiármelos de sitio Sí Yo no te he hecho Ninguna trampa Sí Me los has cambiado de sitio Y has hecho toda la trampa Brody Toda la trampa Te quiero toda la vida Brody va a dormir en el sofá Esta noche Madre mía Echobot está chetísimo Brody va a dormir en el sofá Esta noche Echobot está muy roto Echobot está muy roto Madre mía Brody va a dormir en el sofá Esta noche Y nada Esta noche Va a dormir en el sofá Esta noche Va a dormir en el sofá Esta noche Sí Brody va a dormir en el sofá Esta noche Victoria señores Victoria Huele Eres un sucio tramposo Huele a huevo Huele a sucio tramposo Mirad Como se ha picado Huele a sucio tramposo Como se ha picado Vale chicos Por favor Quiero que dejéis abajo En la caja de comentarios Si Brody ha sido O no ha sido un tramposo Teniendo en cuenta estos hechos Punto número uno Se ha gripado la primera partida Que hemos echado Se ha gripado en mitad del combate Cuando él iba perdiendo Punto número dos No iba tanto perdiendo Sí pero ibas perdiendo Madre mía Después de griparse Después de griparse La partida Después No me ha dejado ponerle Ningún objeto A los Pokémon No ha sido caritativo Vale Eso es verdad Que no hubiera sido justo Pero no ha sido nada caritativo Punto número tres Después Se ha empeñado En mantener Si os ha gustado el combate Ya sabéis Dejar vuestro me gusta Suscribiros Comentáis Que gratis Empieza la EF Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!